Ok, vamos a ver esta jugada en cámara lenta Ok, yo estoy corriendo Estoy corriendo aquí, me están disparando Y yo voy a irme por arriba Despacio Aquí, tiro una granada porque sé que va a subir Adelanto su muerte Va a explotar la granada Y muerto Ahora me estoy corriendo a la parte derecha Ahí veo que murió alguien Un compañero Así que voy a ir a matar a su verdugo Oh, alguien es francotirador El francotirador es mío, le hace una granada aquí Mato a la calavera Muere, calavera Mate a tres más Y el idiota de mi compañero Me dispara a mí y me mata Pero al que me mató Lo mata a nuestro compañero Muere Hehehe 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!